Es una historia que llegó a su fin, después de hadas y magias sin par Amor profundo tan dentro de mi, que me maldices Has serenado la mente al sufrir, ya que temer si todo lo perdí La suerte echada y hasta corazón que me maldices Ser diferente ya nunca serás, como me duele, te juro por Dios Mañana mismo dirás las promesas que romperás, porque ya nadie le deberá Nada a tu amor te dolerá, mirarte un tubo sinceridad Porque mi alma no gobierna, lo digo yo, negarlo sería más triste Que yo te quise, que yo te quise Y a pesar de mil motivos, que te maldices, que te maldices Hay es en vado otra explicación, ya la suerte echada es así Y aunque ocurra momento de amor, es inútil tratar de seguir Hoy el alma que te quiso, hoy que estoy triste, hoy que estoy triste Que estas letras que yo escribo, son para oírse, son para oírse Ni mismo causó CON es solo No, no me affectó Sin bien Ni mismo que estoy triste, hoy que estoy así Solo que estoy triste, hoy que estoy triste en tu VIP